Dos privados de libertad en el CAI de Pérez Celedón continúan aislados, aunque no han mostrado síntomas de COVID-19, que despierten una sospecha de ser poseedores de este virus. Como parte del trabajo de prevención, este martes se llevó a cabo en el CAI Antonio Bastida de Paz en el Valle del General un trabajo de limpieza profunda de módulos con jabón e hidrolavadoras. También se vienen manteniendo constantes reuniones con la población privada de libertad para brindarles información sobre este tema. La Dirección Médica del Centro Penitenciario mantiene una estrecha comunicación y coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud en torno a esta situación, que se dio a conocer este lunes por la noche. También se ordenó el cierre de las visitas de un módulo de adultos mayores en este CAI Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón como parte de la prevención sobre el COVID-19.